y bueno gente pues se llegó el año 2022 y saludos a todos que se la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos y bueno pues gracias por todo gracias por apoyarnos en este canal gracias por seguirnos y pues bendiciones para todos que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos y vamos por un 2022 mejor lleno de alegrías compartiéndonos en familia y bueno pues mucho gusto por llegar a este canal llamado neostradiciones que no pensaba que se iba a ser este viral y bueno pues gracias gracias por todo gracias vamos por un mejor canal 2022 neostradiciones les agradece mucho por todo y en este momento vamos a quemar algunos cohetes en compañía de unos familiares y bueno pues es momento de que todos pues estemos en familia juntos sin hacer escándalo y pues queriéndonos porque la vida se agradece por estar día a día y pues es una bendición despertar nuevamente al siguiente día saludos y bendiciones para todos que se la pasen muy bien saludos y bendiciones para todos y listo este es un año nuevo 2022 vamos por más años en el canal neostradiciones y muchos más saludos próximamente un gran sorteo para todos aquellos que nos están apoyando gracias 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 hasta pronto nos vemos en los siguientes vídeos bendiciones